Hoy es un día especial, el día de muertos. Me emociona y me da un poco de tristeza al mismo tiempo. Mi abuela siempre hacía de este día algo mágico. Mientras preparo el altar, coloco flores y recuerdos. Cada detalle cuenta una historia. Sé que ella está aquí, en cada vela que enciendo y en cada rayo de luz. A veces me siento solo, pero en mi corazón su amor me abraza. Esta noche, mientras el pueblo brilla, siento que nunca estamos realmente separados. El amor trasciende el tiempo y el espacio. Hoy celebro su vida y sé que siempre estará conmigo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos.